Hola, con esta bolsa que está aquí vamos a hacer un chaleco. Esta bolsa es de 220 litros y es gruesa, es muy resistente. Lo que tenemos que hacer con esta bolsa para poder trabajar es dividirla, abrirla y dividirla en dos. Solamente vamos a utilizar la mitad de la bolsa para poder diseñar el chalequito. Entonces hay que separarnos más. El papelito no es necesario un centímetro, medir la espalda, la espalda de tu niño. Y el papelito tiene que ser del tamaño de la espalda. Lo colocas hacia atrás, hombro con hombro, ahí. ¿No? Entonces así, para que no, para que le quede sueltito, ¿ok? Puedes medir acá atrás también así, el ancho de tu espalda. Le va a quedar fuerte, ¿ok? El mismo hecho que saca el hombro. Eso vas a agarrarlo y vas a colocar así sobre la bolsa. Y la bolsa la has doblado de este lado, mira. La has doblado de aquí y la has doblado de este lado hacia adentro también, así. Y de ahí tú vas a sacar tu medida. ¿No? Por decir, esa es mi espalda. ¿No? Le voy a colocar así. Esa es mi espalda, está ahí. Eso es lo que está sobrando en la parte de adentro, que es lo que va a ser el chaleco. ¿No? Así. Una vez que ya medí, se lo tengo así que estoy segura. ¿No? Primero el largo, no te preocupes. Todavía no. Hay que ver primero la parte de lo que es el ancho. ¿Y qué cosa es lo que yo voy a hacer acá? Así de fácil. Parte del cuellito, del cuello. Un medio círculo, un círculo a la mitad. Perdón. Estos dos lados tienen que estar doblados en partes iguales. Ambos lados igualitos, ¿ok? Entonces, medio círculo lo vas a colocar aquí. Y ese es para hacer el cuello. ¿No? La parte del cuello del chaleco. ¿Cómo lo voy a cortar yo? Aquí, lo voy a cortar así, de este lado, un lado aquí. Y acá sujeto también el otro lado de la bolsa. Y también, usando mi moldecito, corto así. Aquí. Pero no la parte de atrás. Si se dan cuenta, solamente he cortado adelante. ¿Ok? Listo. Ya está. Ahora, este medio círculo que está acá. Le vas a dejar este humbrito así, hacia afuera, ¿ya? ¿Para qué? Para hacerle la parte del brazo. Pero no. Si no, mejor así. Miren. Para que me salga parejito. Parejito, parejito. ¿Ya? Voy a doblar la bolsa. Así, agarrando bien. Dobla. Sin mover. ¿No? La parte del cuello que tú has cortado. Y de ahí. Listo. Ahí está. Volvemos a conectar como estaba. Si te das cuenta, acá tenemos el cuellito. La mitad del cuello. Listo. Entonces aquí vamos a sacar un pedazo. De este lado. Vas a dejar este lado de acá. Cuatro dedos. Déjale cuatro dedos desde que empiece el cuello. Desde que empiece el cuello, cuatro dedos. Y aquí empiezas a cortar. Emparejado los dos lados. Mira que tienen que estar iguales. ¿Ok? Aquí cuatro dedos. Y voy a cortar todo junto. Así. Una vez que ya me asegure de que he cortado los cuatro dedos. ¿No? Voy a hacer esta curva de aquí. Hacia abajo. Ahí. Listo. Ya está. Y vuelvo. Lo vuelvo a abrir nuevamente. Lo vuelvo a colocar en su... Punto de inicio. Y ya tengo esta forma acá. Listo. Ahí. Ahora que voy a hacer yo con este lado. Pégalo. Agarramos nuestra cinta. Que la tenemos por ahí. Pues usa esta. Pues usa transparente. Bueno. Supongamos que está del revés. Ya. Y vas a pegarla de este lado de acá. Y. Y aquí. Agarro aquí. Y lo pego hasta atrás. Aquí. Lo aseguras. Y ya lo tienes acá. Cerradito. ¿Ok? El otro lado también. Igualito. Pega. Agarramos aquí. Que quede derechita la cinta. ¿Ya? Acá también. Y también lo pegas. Y pegas acá bien. Así parejito. Agarras. Y pegas. Listo. Ya está pegado. Mira. Si notas de que te salió un poquito más ancho. El otro lo emparejas nomás. Y lo encojes. Ahora mira. Lo que vas a hacer es voltearlo. ¿Puesta? Para que no se vea la cinta. Pero aunque con las cosas que se van a poner también. Estos chalequitos a mí lo pueden utilizar las niñas. ¿Ok? Ahorita yo me lo voy a poner. Primero. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora. ¿Qué es lo que voy a medir ahora? Ya que lo tengo puesto. Ya que tengo puesto el chalequito. De bolsita. ¿Ya? Voy a medir el alto. Que si son chalequitos es hasta acá. A la altura de la cintura. ¿No? ¿No? Si son polos más largos. Bueno. Pero este como es un chalequito. Entonces solamente que lo puedes cortar a la altura de tu niño. ¿Ya? Y ahorita todavía no lo voy a cortar. Porque todavía no lo voy a utilizar. Pero. Como te digo. A la altura de tu niño. Y ya está. ¿Listo? Y ya tienes la forma del chalequito. A este chalequito. ¿No? Se le puede poner jeep ya. Se le puede poner cositas encima. Serpentinas. Se adorma. Se decora. Y queda un chalequito ya hecho. Y lo tengo puesto. ¿Bien? Pero este está largo. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? A la medida de mi niño. Lo voy a cortar. ¿No? A la cintura. Le chaleco. Y si por decir. En el caso de las niñas. Quieren usar el chalequito. Con su pollera. Van a usar la pollera. Sobre el chalequito. Así. De esta manera. De esta manera. Cerramos. Y cerramos un poco. Para que se vea más juntito. Claro que debajo va una brusita blanca. ¿No? O una brusita roja. O azul del color que quieras. Ya. Pero ya tenemos un juego acá. Entonces lo que yo estoy haciendo es. Uniendo. El chaleco por eso. Si yo voy a usarlo con pollera. No lo voy a cortar. Lo voy a dejar ahí. Entonces queda así. Ahora. Es importante que las tiras de tu pollerita. Sean grandes. Sean largas. ¿Para qué? Para que ajustes bien la parte de la cintura. Y no se te vaya a zafar este. La. La falda. ¿No? Entonces yo hago esto. Agarro aquí. Y ajusto acá. Entonces. Acá me tomas la. El chalequito. Listo. Y queda así. Ahí. Entonces ya tengo chaleco. Y tengo pollerita. El chalequito lo pueden usar los varones. Y también las niñas. ¿No? En ciertas danzas. Se utiliza bastante. Y combina. ¿No? Ahora. Este. También. Es importante. Por decir. En el caso de los niños. Pantalones. Pueden ponerse el pantalón que ustedes quieran. ¿Ya? Porque es más difícil diseñar un pantalón de bolsa. A la hora de bailar se te va a romper. Pero en cambio las polleras no. Bueno. Esto no se te va a romper. ¿No? En el carnaval de Inchu. Por decir. La vestimenta es toda. Toda de negro. Entonces. Este. Se pueden poner las niñas. El chalequito. Junto con su. ¿No? Junto con su pollerita. Esta que está acá. Más los wichi wichis. Taran. 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 En la parte de acá arriba. Va un rebozo. Que ahora también se los voy a enseñar a hacer. En el caso de las niñas. Claro. Pues ¿no? Por decir. El rebozo es. De bolsa negra también. Supongamos que este. ¿Ya? Es. Un pañuelo que te pones en la cabeza como si fueras monjita. Te lo colocas aquí así. Negro también. Con la bolsita negra lo vas a hacer. Y ya está. Y tienes tu rebocito. Entonces. Esto es tu día. ¿Ok? Con tu bolsita negra. Ya tienes un rebozo. Le puedes colocar aquí adornitos en este ladito para que se vea bonito. Listo. Ok. Espero que haya sido de ahí mucha ayuda. Los consejos que te estoy dando. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao. A ver mis amores preciosos. Ahora. Un varoncito. ¿Cómo puede? ¿Qué alternativa puede tener para poderse vestir? Para bailar una danza folclórica. En este caso por si carnaval de Ichu. Puede ser este. Cualquier otra danza que sea autóctona. Puedes usar un chaliquito negrito. Hecho a base de bolsa. Este. Pantalón negrito. Jig-jazz. Se ponen. Los hombres tanto como las mujeres. La puedes diseñar hasta de una chumpita. Una chumpa de colores. Puede ser roja. Puede ser del color de tu preferencia. En el caso de niños también. Y te lo colocas de esta manera acá cruzadito así. Y te lo amarras por atrás. Aquí. Bien. Y ya tienes una y ya puesta. Bien sujetadita atrás para que pueda danzar. Ahí está. Listo. Y ya tienes tu envidia sobre tu chalequito. Acá puedes improvisar con una faja. Puede ser una faja roja. Este. ¿No? Puede ser. Esa faja roja puede estar hecha de papel rojo. Como también puede ser. Si tienes una tela roja. Utiliza una tela roja. Te la colocas de esta manera acá. En la cintura. Y la amarras. Y ya tienes algo. ¿No? Y en la cabecita. Voy a mandar unos videos de unos gorritos hechos a base de cartón. De los cuales tú lo puedes pintar del color que tú quieras. ¿No? Están hechos de cartoncito. Entonces vas a tener tu gorrito. Te pones serpentinas. Cositas de colores. Para que llame la atención. Para que se vea más autóctono. Y ya está. Y listo. Ya tenemos un diseño de un trajecito para niños. En el caso. Hay danzas donde se dicen todos de blanco. ¿No? Todo de blanco y faja negra también. Así también puede ser. ¿No? Perdón. Todo de blanco y faja roja. Te pones tu faja roja. Y todo de. Y el pañuelito en la cabeza. En algunos casos. En algunas danzas. Por decir en pacacitos. Que este. Es todo blanco. En la cintura tu pañuelo rojo. Y en la cabeza también tu pañuelo rojo. Y ya está. Listo. Bueno. Espero que haya sido de ayuda. Mis consejos. Que Dios te bendiga. Chao. Hola mis amores. Hoy día vamos a darles la idea de cómo se debe vestir una mujer. ¿No? En la danza pacacitos. Con material reciclado. ¿No? En este caso. Y yo he hecho una poñerita. Con bolsa de basura. Y la he decorado con cinta de colores. Y la pongo así. Acá atrás. Y yo tengo mi pala. ¿No? Esta también se usa para otro tipo de danzas. Pero. Hoy día la estamos haciendo para pacacitos. Entonces yo agarro así. Y si se dan cuenta. La bolsa negra le he puesto cinta de colores. Ustedes pueden ponerle mayor cantidad. Si les gusta. En el caso de las chicas. Miran. Usan en el cabellito. Un pañuelito. Un poquito. Lo colocan así. Listo. Le amarramos en la parte de atrás. Como un pañuelo. De esos que se usan en la cabeza. Ahí está. Le vamos a amarrar. Que quede bien. 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 Un pañuelito. Le vamos a amarrar. Y no sé si. A ver. Ustedes recuerdan el gorrito que les enseñé a hacer de cartoncito. Aquí está. Estos gorritos. Los usan las mujeres. En esta danza. Entonces lo usan. Puestecito. Un poquito tirado para atrás. Así. Férense. Que el pañuelito no se vaya a salir. Ahí. Entonces. Tienen su gorrito. Con su pañuelito. Lo que sí tenemos que hacer es acomodar el gorrito. Ponerlo recto. Ya. Ponerlo recto. Así es paquero. Y así más. Se ve más de campo. ¿Ok? Entonces tirado así. La visera. Agachadito. Y así se ve mucho mejor. Listo. Que Dios los bendiga. Chao. 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 Acá. Ya tengo el chalequito ya hecho. Y lo tengo puesto. ¿Miren? Pero este está largo. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? A la medida de mi niño. Lo voy a cortar. ¿No? A la cintura. Les chaleco. Y si por decir. En el caso de las niñas. Quieren usar el chalequito. Con su pollera. Van a usar la pollera. Sobre el chalequito. Así. De esta manera. Cierran el chalequito un poquito. Y la pollera va encima. Ahí. De esta forma. Entonces cerramos acá. Cerramos acá un poco. Para que se vea más juntito. Claro que debajo va una brusita blanca. ¿No? O una brusita roja. O azul del color que quieras. Ya. Pero ya tenemos un juego acá. Entonces lo que yo estoy haciendo es. Uniendo. El chaleco por eso. Si yo voy a usarlo con pollera. No lo voy a cortar. Lo voy a dejar ahí. Entonces queda así. Ahora. Es importante que las tiras de tu pollerita. Sean grandes. Sean largas. ¿Para qué? Para que ajustes bien la parte de la cintura. Y no se te vaya a zafar este. La. La falda. ¿No? Entonces yo hago esto. Agarro aquí. Y ajusto acá. Entonces acá me tomas la. El chalequito. Listo. Y queda así. Ahí. Entonces ya tengo chaleco. Y tengo pollerita. El chalequito lo pueden usar los varones. Y también las niñas. ¿No? En ciertas danzas se utiliza bastante. Y combina. ¿No? Ahora. Este. También es importante. Eh. Por decir en el caso de los niños. Pantalones. Pueden ponerse el pantalón que ustedes quieran. ¿Ya? Porque es más difícil diseñar un pantalón de bolsa. A la hora de bailar se te va a romper. Pero en cambio las polleras no. Bueno. Esto no se te va a romper. ¿No? En el carnaval de Inchu. Por decir la vestimenta es toda. Toda de negro. Entonces. Este. Este. Se pueden poner las niñas el chalequito. Junto con su. ¿No? Junto con su pollerita esa que está acá. Más los huichi huichis. Taran, 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 taran. En la parte de acá arriba va un rebozo. Que ahora también se los voy a enseñar a hacer. En el caso de las niñas. Claro. Pues no. Por decir rebozo es de bolsa negra también. Supongamos que este es. ¿Ya? Es un pañuelo que te pones en la cabeza como si fueras monjita. Te lo colocas aquí así. Negro también. Con la bolsita negra lo vas a hacer. Y ya está. Y tienes tu rebocito. Entonces. Esto es tu diesto. ¿Ok? Con tu bolsita negra. Ya tienes un rebozo. Le puedes colocar aquí adornitos en este ladito. Para que se vea bonito. Listo. A ver mis amores preciosos. Ahora. Un varoncito. ¿Cómo puede? ¿Qué alternativa puede tener para poderse vestir? Para bailar una danza folclórica. En este caso por si carnaval de Ichu. Puede ser este. Cualquier otra danza que sea autóctona. Puedes usar un chalequito negrito. Hecho a base de bolsa. Este. De pantalón negrito. Ichu. Se ponen. Los hombres tanto como las mujeres. La puedes diseñar hasta de una chompita. Una chompa de colores. Puede ser roja. Puede ser del color de tu preferencia. En el caso de niños también. Y te lo colocas de esta manera acá. Cruzadito así. Y te lo amarras por atrás. Aquí. Listo. Y ya tienes una ichu ya puesta. Bien sujetadita atrás. Para que pueda avanzar. Ahí está. Listo. Y ya tienes un chalequito. Sobre tu chalequito. Acá puedes improvisar con una faja. Puede ser una faja roja. Este. Esa faja roja puede estar hecha de papel rojo. Como también puede ser. Si tienes una tela roja. Utiliza una tela roja. Te la colocas de esta manera acá. En la cintura. Y la amarras. Y ya tienes algo. Y en la cabecita. Y en la cabecita. Voy a mandar unos videos de unos gorritos hechos a base de cartón. De los cuales tú lo puedes pintar del color que tú quieras. Están hechos de cartoncito. Entonces vas a tener tu gorrito. Te pones serpentinas. Cositas de colores. Para que llame la atención. Para que se vea más autóctono. Y ya está. Y listo. Ya tenemos un diseño de un trajecito para niños. En el caso. Hay danzas donde se dicen todos de blanco. ¿No? Todo de blanco y faja negra también. Así también puede ser. ¿No? Perdón. Todo de blanco y faja roja. Te pones tu faja roja. Y todo de. Y en el pañuelito en la cabeza. En algunos casos. En algunas danzas. Por decir en pacacitos. Que es todo blanco. En la cintura tu pañuelo rojo. Y en la cabeza también tu pañuelo rojo. Y ya está. Listo. Bueno. Espero que haya sido de ayuda. Mis consejos. Que Dios te bendiga. Chao.